Nos enlazamos ahora vía Zoom con el arquitecto Ernesto Polit, el exdirector ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Buenos días, arquitecto. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días. El país se alista, digo el formal, arquitecto, el país se alista para el primer feriado largo por el feriado justamente de Carnaval. ¿Cuál es el operativo o en este caso el plan de seguridad vial que ustedes están, pues, en este caso, dando a conocer a la ciudadanía? Bueno, cuando también se generan este tipo de feriado, es uno que va directamente con todo el cuerpo de informados y el control operativo que vamos a ejercer hoy por hoy en la realidad de la hora, es con todo el cuerpo de informados, un equipo de parque automotor que los prenden 285 unidades de cuatro ruedas y 230 unidades de tipo completa. Así que la idea es tener cubierto de la mejor manera la red vial para asegurar la seguridad de los conductores y de los turistas y de los puertos. Así es. Y más que todo en este feriado en que prácticamente no hay restricciones, precisamente, pues, recordando lo que pasó hace dos años cuando empezó la pandemia del COVID, en que había muchas limitaciones principalmente en el tránsito vehicular. actualmente, ¿cuál es, en este caso, cómo se encuentran las vías, principalmente en la costa ecuatoriana, para quienes quizás van a viajar a muchos balnearios en el país? Gracias. Bueno, lo que aspiramos es que la ciudadanía no interprete el tema de que no tenemos restricciones. O sea, yo no imagino que son de los conductores que se tienen de manera guía y delito. Pero tienen que tener cuidado con el tema de la ingesta del importe. O sea, entonces, aspiramos que con los doctores de míos, el tema de los conductores de tipo, y el río del importe manejado por la red vial y efectiva, o sea, es una grave actividad. Así que nosotros esperamos que la ciudadanía haga conciencia de que lo que prima es la seguridad de su familia. ¿Cuántos operativos que se va a desplazar por toda la costa ecuatoriana, principalmente, arquitecto Poli, cuántos agentes serán destinados para el control de las vías? Son 4.600 agentes que van a lo largo de toda la red de la red de los colegios. La parte de Guayas es la que más agentes vamos a tener, que es un gigante. La gente, normalmente, eso va a ser desplazado a todo el largo de la vida de la ruta de la espónica, que es la ruta donde va, se puede decir, el turismo nacional, que es en toda parte del país, va a ser turismo a la ruta de Santa Elena y al sector de Guayas. Así que ahí es donde vamos a estar, a hacer el operativo más intenso. Vamos a estar, como les digo yo, con el control de los equipos de ambos procesores, para evitar que la ciudadanía se vaya a manejar con mi coro y eso sí nos va a posicionar, como les decía yo antes, de la veja que viene. Así que, por ese lado, estamos nosotros tomando todas las precauciones en el caso. A propósito. Los controles criminales y terrestres, también es importante decirles que vamos a tener control sobre el tema de los sistemas de seguridad. Acuérdense que el último accidente lo ocurrió porque ninguno de los pasajeros tenía sistemas de seguridad. Hoy por eso vamos a ser estrictos en ese control, vamos a ser estrictos en el control de las llantas, vamos a ser estrictos en el control de los documentos, en el control de las placas. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que tienen que ser fuera de las placas para pasar más los rastros en el peaje. Ahí van a tener un control en los terminales terrestres y en el peaje. Entonces significa que vamos a trasladar lo que pasó hace dos, tres años atrás, cuando todos viajaban, principalmente a la playa, y en los peajes se armaban las filas largas, precisamente para revisar que todos los, en este caso los conductores, tengan los documentos que estén realmente vigentes y que los porten realmente. Realmente el control de los documentos es básicamente en el terminal de la venta para el tema del territorio, o sea, la idea es que el tráfico fluya de la mejor manera, no hacer esos tajos de estar deteniendo vehículos para controlar los documentos. El documento, el control del documento no se mide de que la ADN controló la A hasta el 26. Entonces nosotros hacer un nuevo control después del 26 no nos ayuda en nada. Lo que sí le digo a la ciudadanía es que tienen que tener todos los documentos para el caso, en caso de que se ha detenido por alguna instancia en un cuadro, tengan toda su aplicación. Arquitecto Poli, hace unos meses se dio a conocer que muchos radares, principalmente en la ruta de Vía a la Costa, no estaban calibrados correctamente. Esto ya se corrigió. ¿Qué pasa con los radares que están justamente en el sector de la ruta del Spondilut? ¿Qué pasa con los radares? No tenemos ese problema. Lo que pudiera ser que hayan un radar golpeado en algún momento, que la pantalla marque una velocidad y piensen que están infraccionados. Las pantallas son simplemente informativas. O sea, son pantallas que advierten al ciudadano que controle su velocidad. Para eso están puestas en el sector. Son muchos radares los que tienen Foggy Correa y ha habilitado en la ría a la costa. Son aparatos que son misoacivos. Usted sabe que eso domina, que la ciudadanía reduzca su velocidad a manejar de manera fluente. Así que cumple su función. Cumple su función. Son a veces un poco molestosos, pero cumple su función de evitar a siete. Arquitecto, ¿se tiene quizás un aproximado de cuántos ciudadanos se van a desplazar por las vías, en este caso de la costa ecuatoriana y del país también, para este feriado? Sí, nosotros tenemos pensado que en el control de Chongón van a haber una salida de 100.000 vehículos aproximadamente. El retorno se lo hace, o sea, no se olviden que son cuatro días que tenemos de feriado. Entonces, no todos salen el mismo día. O sea, hay uno que sale en el primer día o en el segundo día. Entonces, realmente la capacidad de tráfico de manera continua, normal, de la vía es de los 1.500 vehículos. Generalmente en estos feriados se incrementa como a 3.500. Eso ocasiona que el desplazamiento de los vehículos sea de manera más lenta, pero sí va a ser de manera continua. Vamos a estar vigilantes en el sector de los peajes, que es donde se producen los tacos, cuando tienen que hacer el pago de efectivo en cada una de las casetas, de que los concesionarios abran la mayor cantidad de casetas posible, para que si trabajan normalmente con cuatro casetas en fines de semana normales, lo hagan con siete casetas en fines de semana. Así que estamos justamente, hemos conversado justamente con los uniformados de este tema y ellos están vigilantes de que las cosas se hagan de esa manera. Arquitecto, ¿y qué pasa por el rector? ¿No se ha planteado la posibilidad de que sea unidireccional? No, eso no es necesario. Realmente no es necesario. Eso lo tenemos analizado. Lo máximo que podríamos hacer es, en un momento dado, en el sector de progreso, algo así como unos cuatro o cinco kilómetros, hacer la vía de contrafluo que se llama, que es esa vía que nos costumamos, un carril de la vía contraria. Pero nada más. Yo creo que, de acuerdo a las estadísticas, al manejo que tenemos estadístico y al tiempo de experiencia que manejan los uniformados que hacen el control operativo, ellos han determinado que no va a ser el ensayo. ¿Cómo ha pasado en otras ocasiones? ¿Van a instalar este operativo a nivel nacional con otros organismos, instituciones de control, como la Policía Nacional mismo y también otras instituciones? Para esta fecha se activan todos, todos los cuerpos que tienen que ver con la parte de tránsito y movilidad. Está activado el Ministerio de Salud, la ambulancia, está activado el control de vías que llevas en otras partes del país, está activado Fuerzas Armadas, está activado todo, todo realmente. Y ANT, que es la Agencia Nacional de Tránsito, también con políticas. O sea, creo que en este momento puedo decir que esta situación va a estar debidamente controlada. Agradecemos al arquitecto Ernesto Poli, quien es director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por habernos acompañado. Gracias a usted por permitirnos darle esta información a las privadas. Agradecemos al arquitecto de la Comisión de Tránsito del Ecuador.